Vamos a darle la bienvenida a Sheila Tapia, ella es gerente de Crystal Love Store, así que vamos a conocer un poco más de lo que tienen para ofrecernos. Sheila, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá, gracias por la invitación ante todo, es un gusto estar acá con ustedes y bueno, traer un poco de los productos que tenemos para la venta al público en general a nivel de todo Huancayo y también a nivel nacional. Coméntanos, Sheila, por favor, ¿cómo inició este emprendimiento? Bueno, el emprendimiento nació por una necesidad, vino la pandemia y en su momento mi esposo y yo, que somos ingenieros civiles, no había trabajo. Entonces, optamos por poder traer productos, ¿no? Productos novedosos, productos para nosotros mismos y ahí empezó la iniciativa y bueno, poco a poco estamos creciendo y esperamos este año, Dios mediante, poder aperturar ya la tienda física. Claro que sí. Entonces, tú iniciaste con la venta de zapatillas, Sheila. Sí, empezamos a traer zapatillas importadas, también trajimos las réplicas nacionales al por mayor y bueno, pues empezamos con las amistades, ¿no? Ellos muy gentilmente y muy amablemente empezaron a ser nuestros clientes, empezaron por uno, luego dos, tres. Y creo que es uno de tus fuertes, las zapatillas, porque nosotros nos encontramos justamente en la feria de Jatuchay. Recuerdo que tenían un precio bastante económico. Sí, bastante económico. Recuerdo que en ese momento dije, ¿de verdad? ¿Ese es el precio? Sí, un precio bastante accesible a todos los bolsillos, ¿no? Ustedes saben, al menos las damas sabemos que siempre, pues, cada temporada están cambiando los modelos, las últimas tendencias y bueno, pues a veces hay algunas personas que no osamos, pues, tener una zapatilla o un zapato, pues, no sé, 10 años, 20 años, ¿no? Estamos renovando cada medio año o cada año. Entonces, si es accesible a tu bolsillo, puedes adquirirlo y ya, pues, bueno, va cambiando la temporada y vas cambiando de modelo. Claro que sí. ¿Tienes zapatillas para niños, para damas y para hombres, ¿verdad? Sí, hemos traído zapatillas para niños, para niñas, para niños, para varones, también para damas. De ahí hemos empezado a traer las botas, las maxi botas, las stretch. Entonces, trajimos ropa, estamos trayendo accesorios y ahora para el 14 de febrero estamos trayendo también los piscos de colección en Hello Kitty y en Mickey y Minnie Mouse. Claro. Hay unas imágenes también, si por ahí nos pueden ayudar para que puedan ir pasando las imágenes también, que es justamente, bueno, esto es de los leyes, ¿verdad? Que han estado también bastante en tendencia, pues, para aquellas personas que les gusta mostrar un poquito más. Esos son los piscos, por ejemplo, ¿no? Esto es para el 14 de febrero. Sí, son para el 14 de febrero, por ejemplo, este es de Hello Kitty. Hay otro, este, también de Hello Kitty y su compañero que es Dar Daniel. Y también de Mickey y de Minnie. Este, son exclusivos porque todavía nadie los, nadie los tiene acá en Huancayo, ¿no? Y esto puede ser un lindo detalle para atender. Sí, un lindo detalle para atender. Pueden ir separando. Miren, ¿ves? Miren, eso es hermoso, ese diseño. Eso viene, el pisco viene con su tubular y obviamente, pues, nuestro pisco nacional, ¿no? Pueden ir separando, entonces. Sí, este, me pueden contactar a través de las redes, pueden ir separando los que deseen y inmediatamente llega a fines de este mes y les está entregando el producto, ¿no? A la puerta de su casa. Ah, también, entonces, la entrega es directamente en el domicilio. Sí, sí, no hay ningún problema, todo se coordina y, bueno, vamos, este, ahí tenemos, por ejemplo, un polo de algodón que, este, se amolda perfectamente al cuerpo desde una S hasta una L y, este, tiene strass en sus aplicativos en la parte superior, ¿no? Que te dan un poco de más estilo para una reunión elegante o un, este, un almuerzo, una cena, ¿no? Con un saco, un jean y a él vas combinándolo poco a poco. Claro que sí. Sí, sí, ¿y cuál es la metodología de entrega que están manejando, Jessica? Bueno, este... Digamos, porque ustedes son de una tienda virtual, entonces, la persona realiza el pedido, ustedes se encuentran en un punto fijo o la entrega es a domicilio gratuitamente. Una tienda virtual, dependiendo de la distancia, este, puede ser totalmente gratuito, ¿no? Porque mi punto central está ubicado en la casa de mis padres, donde cerca yo vivo, que es, este, a dos cuadras de López, entonces, es un punto totalmente céntrico, ¿no? Pero si, digamos, por A o B, como en algún momento me han hecho pedidos a jauja, y ya no podía, ya era demasiado lejos, entonces, contactamos un punto intermedio, que puede ser el Open Plaza, que puede ser este Real Plaza, o el centro de la ciudad, y bueno, o también podemos llevar a domicilio, dependiendo de la distancia, ¿no? Todo previo a coordinación y con toda la amabilidad, y como digo, siempre con todo el cariño del mundo. Claro que sí. Entonces, de esa manera también, pueden contactarse, pueden buscarlo, recordemos que ya está llegando la temporada, pues, del 14 de febrero, así que definitivamente creo yo que es una muy buena opción también, creo yo que podemos tener distintos, como hemos visto en las imágenes, en Crystal Love Store vamos a encontrar tanto ropa, accesorios, también acá en la mesita hay unos accesorios, yo no sé si quizás la cámara nos puede ayudar, un poco para poder enfocarlo, pero también hemos visto en las fotos, que podemos encontrar distintos detalles para el 14 de febrero, hay una infinidad, y además que también, pues, vamos a tener la posibilidad de seguir contribuyendo a aquellos emprendimientos, para que puedan seguir creciendo, para que también, pues, conjuntamente Sheila, con su familia, con su esposo, puedan llegar, ¿por qué no?, a tener una tienda física también, siempre es importante. Sí, esa es, este, bueno, una de nuestras principales metas este año, si es que no se da este año, será el próximo, pero, sí, es una meta a la cual nosotros queremos llegar para darle, este, quizás una atención más personalizada también a todos los clientes, a las amistades, a las personas que, que con mucho cariño siempre están con nosotros colaborando. Otro día, por ejemplo, tengo ya para entregar un pedido de un, de un collar de acero inoxidable en tres tiempos, que está de moda, ¿no? Claro que sí. Entonces, siempre con, con mucha, este, con mucha, con mucho cariño para todas las personas, estamos acá gustosos para atenderlos, cualquier duda, es más, podemos traer también los pedidos que ustedes deseen, estamos para servirlos. Muy bien, entonces, de esa manera también nosotros nos podemos contactar. Sheila, antes de terminar la entrevista, a mí me, me, siempre me llamó la atención, ¿no?, ¿por qué le pusieron el, el nombre de, justamente, aunque creería que está de más, pero, de todas maneras, me llama la atención, porque la manera, igualmente, de cómo escribes Cristo es muy, de una, de una, podríamos decir, como que, de una congregación que justamente hace retiros. ¿Ah, sí? Sí, no sé si quizás es por eso, porque sería, pues, de Juan Pablo, de Juan 23, ¿no?, quienes hacen bastante retiros mismos. Sí, cuando nosotros, ah, sí, claro, este, cuando nosotros pensamos en el nombre, para poder ponerlo, hay alguien muy esencial a que siempre recuerdo en nuestra vida, como matrimonio en casa de mi esposo y mío, él me lo presentó, él era un pastor cristiano, una persona muy, que muchas personas a nivel de Huancayo lo conocen, Javier López Lindo, él es nuestro padrino de matrimonio y justo en esas fechas él falleció, y en honor a él y por esa enseñanza de seguir siempre a Cristo y dedicarle todo, nuestra vida, nuestras acciones a él, fue que pusimos ese nombre, ¿no?, Cristo Love Store, la tienda con amor en Cristo, ¿no? Claro que sí, entonces, una muy linda historia. Yo, como siempre digo, definitivamente, hoy en día, yo creo que uno tiene que valorar mucho los matrimonios jóvenes, tú también te ves bastante joven, entonces, creo que es algo lindo, ¿no?, y yo creo que cuando una pareja también de esposos tiene verdadera unidad y tiene un proyecto, definitivamente va a marchar bien, y mucho más, pues, cuando está también con la bendición de Dios, con la bendición de Cristo, no siempre respetando también las creencias de las otras personas, ¿ves? Sí, siempre respetando, pero creo que es importante, creo que es muy importante y resaltar eso también en la sociedad. Entonces, Sheila, te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy, y también por compartir un poco más también de lo que nosotros podemos encontrar, que continúen los éxitos también para Cristo Love Store, y que definitivamente pueda llegar a concretarse también la tienda física, y nosotros nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias, de verdad, Dios los bendiga, y como tú dices, no, se respetan todas las formas de creencias, mis amigos, las personas que me conocen saben cómo somos nosotros, y siempre deseando lo mejor de este mundo, de este universo para todos, ¿no? Y muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad, muy gustosa, espero que sigamos trabajando juntas. Claro que sí. Muchas gracias, Sheila, entonces, por acompañarnos el día de hoy, que termines de pasar un lindo fin de semana.